Aunque usted no lo crea, las barracas o cuartel fueron construidas aquí para resguardar la frontera norte de México contra los rusos que se movilizaban hacia el interior desde sus asentamientos en la costa de Sonoma. Este es el Monumento Histórico Número 316. En 1834, el padre de nuestra ciudad, Mariano Vallejo, fue transferido aquí del presidio de San Francisco con un contingente de soldados quienes tenían la orden de cerrar la misión solano, distribuir sus activos, defender la frontera y dominar a los nativos rebeldes. Para entretenerse, los soldados en ocasiones simulaban peleas entre un oso y un toro en un corral trasero. Curiosamente, la forma en que luchaban, empujando hacia arriba y cortando hacia abajo, dio los nombres de estos animales a los mercados de valores de Wall Street en alza y en baja. Cuando una banda de americanos varios llamada Bear Flaggers capturó el pueblo en 1846, Sonoma se rindió sin luchar. Vallejo había dado de baja a los soldados dos años antes. La República de la Bandera del Oso duró solo 25 días, pero su bandera vive como la bandera del estado de California. Los Bear Flaggers se acuartelaron aquí, así como los soldados estadounidenses quienes lo siguieron. Vallejo vendió el edificio a Solomon Schocken, pionero judío de Sonoma, en 1879. Manejaba su tienda general de manera tan competitiva que otros comerciantes se quejaban de que él hacía negocios los domingos. Ellos insistieron en que también cerrara el sábado. Así que Schocken cerró el sábado, judío, pero permaneció abierto el domingo. Tal vez porque era un extraño, Schocken permitió que el recién formado Sonoma Valley Women's Club se reuniera aquí regularmente a partir de 1901. Modernizaron la ciudad, abogando por alcantarillas, parques y una biblioteca. Agradezcales por convertir lo que entonces era un campo lleno de basura donde los animales pastaban en la plaza que disfrutamos hoy. Visite Sonoma Valley Women's Club en línea para más información. O visite su edificio en 574 First Street East. Y antes de irse, no deje de ir a las barracas o cuartel. Es un parque histórico del estado de California.